Música La razón por la cual te invité es que quiero comprar el negocio de mi papá Eso no va a venta, escúchame así, eso fue lo mismo que dijo mi padre Después de mi otra vez, además de Chagatanta, fue este embustero también Entra, 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 entra Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira esto Vemos salud bien a Sabio Vega, mi jefe de operaciones Esto es lucha libre Sí, 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 ¿y qué? Vamos a resolverlo Al igual que estos dos resolveron sus problemas Vamos a resolver esto, dentro de un cuadrilatro Una lucha Sabio Vega Versus El acróbata de Puerto Rico Y si Sabio gana Me vende en la compañía Pero yo voy a aceptar tal ¡Uh! ¡No le ganas! ¡No te prometo! Es que te voy a agarrar ¡No le pides a nadie! Soy boricua Tú lo sabes Soy boricua Soy boricua Tú lo sabes Soy boricua Y tranquilo Porque tengo una tremenda sorpresa Sí, sí Pero, Carly Qué sorpresa estoy hablando El Invader El Invader Con el puño vendado Señores A salvar la situación Cuidado Ahí va Falló la patada Sabio Vega ¿Qué es esto? Tantos años yo llevándole un mensaje a la juventud Pero la juventud no me hacía caso Y por eso es que la juventud está perdida Y ahora en adelante lo que me importa es un comino La juventud Olviendo el tribunal Olviendo el tribunal Olviendo el tribunal Y tuviste la ducha ¿Verdad? Paró todo lo que tú quieres hacer Con ustedes En este momento es un privilegio para todos ustedes Presentar A la mano derecha De Carlitos Caribean Cool El Invader Número uno De verdad Que ustedes son unos hipócritas El mundo está revuelto y no entiendo por qué El Papa Genunció En Rusia cayó un vitorito Aquí en Puerto Rico Los senadores Se están peleando Que si quieren quitar la dieta Uno dice que sí Y otro que no No entiendo Simple, sencillo Porque el Invader Número uno Quería un cambio Ustedes Son los más hipócritas Que pueden haber Porque lo más importante Son los cambios Hace tres meses Ustedes Querían un cambio Quitaron a un gobernador Y pusieron a otro Porque los cambios Usted dice que son buenos Yo Por 40 años Vengo diciéndole a la juventud Que le digan no a la droga Pero ustedes Nunca me hicieron caso Cada día los jóvenes Se matan Y se meten más droga Pues me cansé Me cansé Me cansé De la capital Es por promoción O de la W W WC Me cansé Que yo Vica Y Carlos Colón Estuvieran Pisoteándome Que me pisotearon Por 40 años Llegó el momento Es hora Que yo Vica Se vaya Para la venta Del infierno Y que se lleve A Carlos Colón Con él también Porque de ahora En adelante La compañía Es Carlito Caribe Lo que le quiero decir Con todo esto Es Que soy una persona Seria Como ustedes Lo saben Tengo los pantalones En mi sitio Y yo sé Que ustedes Están preocupados Porque ahora Se le pusieron Los huevos A peso ¡No! Saludos Puerto Rico, Guapa América, Willy Urbina En este tremendo sábado, Superestrella WC, la artillería pesada, Thunder Lining Enfrentándose a parte de la familia Kool, Andy Lydan y Samson Walker Ellos acompañados nada más y nada menos que por Orlando Toledo, Álvito Pelayito Vázquez Junto a mí, el Wizard Estamos en un momento de transición, que se están haciendo las cosas como Dios manda Para, 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 pero Wizard, espérate, ¿cómo que transición? Si hay un injunction puesto por parte de Víctor Jovica por toda esta situación ¿Cómo que transición de qué? Pero, pero había un contrato firmado, o sea, ¿qué están viendo el abogado? ¿Qué quieren ver los abogados Víctor Jovica? Nada, absolutamente nada, aquí no hay nada más que hacer Mira, fija el precio y se acaba el problema Un precio justo, ¿qué pasa? Paso, perdóname, yo estoy pegando con mis cazadores Unos contactos que tengo ¿Tú estás pegando con qué? ¿Con el precio de qué? Con abogados por el precio del WC Así que ahora, eh, la triple C, Carlito Caribbean Company Tienen que aprender a digerirlo, Wilurvina Lamentablemente, esto es así ¿Ah? En el amor y en la guerra, todo se vale Y esto fue, cosa que sucedió Público en general, que me esté escuchando WWE, sí, pasó a la historia Tenemos nuevos líderes Nuevos mandatarios aquí en esta organización, en esta compañía Y esto es así Ahora esto va a mejorar Bueno, señores, hay que ver qué ocurre con toda esta situación Hoy aquí, señores, lo acontecido entre Cris Angel y Sabio Vega De la misma forma El campeonato de Puerto Rico en juego Cuando el chico ilegal, el chicano, se enfrentó al León Apolo Pero ven acá, ¿de cuándo el chicano se queda digno de representar a los puertorriqueños? Bueno, es el actual campeón de Ponce Donde nació la bomba Ese es el verdadero campeón de Puerto Rico Tipo, chicano, olvídate de eso Aquí viene mucha gente Bueno, esto va a acabar ahora Esto se va a arreglar de una manera o de otra Hoy aquí es lo que está pasando, señores Muchas situaciones Oye, pero esto voy La plena, sí, pero la moto Es que moto también es un tipo que estudia La plena, es de Ponce La bomba explota Y la plena es de Ponce Voy a estar a eso, tipo, aquí estoy Me siento, ya tú sabes, emocionado Hoy aquí, luego de lo ocurrido en Cataño Aquel sábado, señores Un sábado negro para la lucha libre profesional Vamos a estar viendo Nuestras cámaras estarán Con nuestro eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón Que tiene hoy cita médica Con el cardiólogo Luego de todo Un olólogo Cardiólogo, cardiólogo Luego de todo lo ocurrido Con el Invader número uno Señores, verdaderamente Un programa que nadie debe Perderse de todo esto En ruta Esta noche a las 8 y 30 WWE Se presenta en Arroyo Hacía tiempo la lucha libre No estaba por allá De la misma forma En ruta a la hora de la verdad Y en ruta aniversario 40 Y hay que ver qué ocurre Con toda esta situación En una situación Que Carlos Colón Se puede evitar Oscar Víctor Llobica Se le agradece De corazón Todo lo que hicieron Por estos 30 y pico Hace 40 años Pero esto ya es otra cosa O sea, tú estás agradeciendo Luego de todo lo que has dicho A Víctor Llobica De Carlos Colón Claro de sí Que se retiene Mira, dignamente Se le agradece todo Lo que ha hecho A beneficio de la lucha De profesional Pero lamentablemente Hacía fuerte un cambio Y el cambio ahora Con la triple C Ahí está Qué relevo señores Entra Lain Ninguna armillería pensada ¿Cómo que dos pillos? Los pillos que hicieron Quedan mal a Barrabá Como que lo traicionaron ¿Pero qué tiene que ver Barrabá con esto Si no está aquí? Pues fíjate de eso Pero claro Obviamente Barrabá No tiene que estar Lo mejor que hizo Barrabá Despegarse a todos los tipos Ahí está señores Intentó Se prepara Ahí va Y se lo llevó Lo cruzó Ahí está el control De Perallito Vázquez Ahí va uno Ahí va dos Pero ahí está Samson Walker De una manera Magister Luego va a hacer el relevo El relevo El relevo que hizo Señores aquí está Todos contra todos Ahora esto es tremenda Guerra en parejas Parte de la familia La artillería pesada Ante parte de la familia Cool Ahí está Andy Levan chocando Con Samson Walker Y esta noche Que se prepara Roy una tremenda cartelera Pero vamos a hablar De eso Más adelante Exactamente Sigue la acción Cuidado Cuidado Tremendo Cayó Cuán pesado Es el conteo Tres segundos Y de esta forma La artillería pesada Thunder Lining Se lleva la victoria Una artillería pesada Que verá acción Esta noche En Arroyo WWC El departamento De recación Y de deportes De Arroyo La administración Municipal Y su arcane Honorable Eric Bacher Román Presentan Las tres estrellas De la lucha libre En vivo Esta noche A las 8 y 30 En la cancha Bajo techo de Arroyo En lucha de línea Mr. Randy Regosales Choca Ante el boricua Mayor sabio Vegas Y Academy Crisangel Se enfrenta En Super Phoenix El chico ilegal El chicano Se enfrenta A la pesadilla negra Samson Walker Acompañado por Piri Boy Orlando Toledo Guerra en parejas La artillería pesada Thunder y Lightning Se enfrentan a parte De la familia Cool Andy Nibain Y el león Apolo En revancha Por el campeonato mundial Y no incompleto AJ Se enfrenta El príncipe La artillería Ser diabólico La fuerza De Sebastián Guerra Se enfrenta Al hombre De los rangos El coronel Batalla en parejas El alma perdida Six Aband Y la promesa Jay Vélez Se van a enfrentarse Al hombre De la calle Barraba Junior Y Steve Joel Y mucho Pero mucho más Entrada general De dólares Y menos de 11 años 5 Dale like A todos los Visipas En oficiales de Facebook Y síguenos en Todos los De Lucifer En Twitter Te invitan